...multas por cada minuto de pasear. ¡Señores! ¡Estaba todo arreglado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cristina Pérez! ¡Ay, son los más! ¡Un regalo para compartir! Y yo que los estaba retando. ¡Ya, mirá! ¡Estaba todo pensado, Cristina! ¡Qué bien Valenti! Un aplauso para Marcelo Figoli y Valenti, que nos mandaron... ¡No, una picada! ¡Dos picadas! Parece que hay un vestido ahí adentro, ¿no? Pero... ¿Vamos a abrir? Te cuento, Johnny, mientras abre, Cris. Sí, sí. Hoy compartimos una picada a Valenti por el cumple de Cris. ¡Vamos, Valenti! Desde 1951, Valenti acerca productos únicos a la mesa de los argentinos. Podés encontrar los mejores fiambres y quesos en todas sus sucursales. Al Corta Shopping, Patio Bullrich, Mercado Juramento y mucha más. Valenticorporativo.com.ar, donde podrás ver nuestro catálogo online. ¡Vamos, Valenti! Muchas gracias, Valenti. A ver, mostrá en cámara uno. Abra, abra y muestra cámara. Acá está. Esto es como un anillo de brillantes. Mirá. Pero ahí, ¿sabes? Eso vale más que un vestido. Un hígado. Por favor. Me siento Audrey Hepburn viendo la bebida con joyas. ¡Ah! No, no, no. Mirá lo que es esto, pará. Che, pero van a comer. Sí, obvio. Los chicos de Valenti la rompieron. Mirá, Felipe. ¿Por qué pensás que estaba Villanera al lado tuyo? Felipe está en primera fila. Andreani. Mirá, mirá esto. El quesito con los tomatitos acá. ¡Uy, mirá! ¡Burrata con queso! ¡Burrata, me vuelvo loco! ¡Burrata con... Tomate seco, me vuelvo loco la burrata. Porque en el audio a Fiboli le pedimos burrata. Le pedimos burrata. ¡Qué bien, Marcelo! La Marcelo la rompió todo. Gracias, Marcelo. Vamos, Marcelo. Escuchame lo que es... Marcelo, sos lo más. Pará, y lo vimos lo de abajo todavía. No, ya con esa burrata. Pará, tenemos que probar algo acá. El viernes es el cumpleaños. No, no puedo creer. Sacá esto, ayúdame, ayúdame. La que tiene jamón crudo, burrata... Ah, lo pediste con burrata, muy bien. ...negra descarosada, sí. ¿Hacés tú una negra descarosada? Claro, y mandó tal cual. Exactamente. Qué capo que es Marcelo, ¿eh? Pará que me voy a sacar una burrata. Sí, la burrata pueden poner un poquito para acá, ¿no? Porque estoy un poquito lejos. ¡Uy, ese quesito que tiene como... Con tomate. ¿Viste que tiene como una torta? No, es impresionante. Y hay otra más, pero es la otra más. Estoy salivando como el perro de Pablo, es terrible. Sentate, sentate, por favor. Por Dios. Bueno, hablen ustedes, chicos. No, hay que ver qué hay en la otra caja. No, cada uno tiene que probar algo. Hay que espiar. A mí dame jamón crudo. Empezá vos. Dame un poquito de... ¿Con la mano? Sí, con la mano. Ah, hay otra caja, dice. Es complicada esto. Y a mí me tienta esto, mirá. Gracias. No, ya tengo, ya tengo. A ver, voy a probar el jamón crudo, permita. A mí me tienta esto. Tiene almendras. Mirá lo que hice. No, espectacular el jamón crudo. Che, alguien que hable, porque si no, no. Con una película, por favor. Interesante. Muy bueno. Feli, vení, vení. Feli, si te morís. Fran, volvés. Vení, Feli. Vení, Dalila. Vengan, vengan. Dalí, vengan. Esto es picada para las 18 personas. Chicos, vengan. No sé, está labró en el otro. Che, muy bueno. Gracias. Muy bueno. ¿Cuándo cumpliste? Una bomba. 30, ¿no? Hace dos semanas. 32. ¿Cuántos? 32. 51. 51. Impresionante. Lo bien que está Cristina. Lo bien que está Cristina. La verdad que no tengo prejuicios con la edad, sobre todo con la mía. Algo para bajar esto, ¿no? No tengo prejuicios con la edad. Sí. Una patada en el pecho. Sí. Y creo que es muy interesante despegarse de los mandatos de la edad. Ah, totalmente. Totalmente. Súper interesante. Fue un cumpleaños rarísimo porque me la pasé acompañando a Luis de los actos. Tuviste con los de San Martín, ¿no? De San Martín. Con el La Llama. Tuvimos cinco actos. ¿Cinco actos? Arrancaste a las... Le gustó mucho el traslado de La Llama. Desde la catedral, creo que fue... Fue súper emocionante. Aparte, en todos los actos apareció un montón de gente que se sumó a mirar. Claro. Pero resulta que después... Hace tres años que estaba apagada la llama agotiva. ¿Vos sabías? No sabía. No. Estaba apagada la llama agotiva hace tres años. Mirá. Aparentemente hasta tuvieron que hacer de nuevo la conexión de gas para que salga la llama. Mirá lo que te digo. Llamaron a la cegua. Bueno. Entonces... Entonces cuando le da... O sea, viene alguien que enciende la llama de nuevo y con una antorcha un granadero se la pasa a Luis, Luis le pasa a otro granadero y el granadero a caballo. Todo el regimiento a caballo. Mirá. Recorren toda la ciudad desde la catedral hasta... Es como la antorcha olímpica pero de la patria. Claro. Pero escuchá esto. Me dice ahí... Me dice Luis, los sigamos un par de cuadras. Dale, le digo. Los terminamos siguiendo todo el trayecto. Tuvimos al lado del regimiento dos horas porque fueron dos horas. ¿Y estuviste ahí todo el tiempo? Todo el tiempo. Qué barba. Dos horas. Qué constancia. Bueno, pará. Cuando llegamos, yo nunca había entrado al regimiento de granaderos. Claro. Estaban... Es como una colina ahí en Luis María Campos. Claro. Yo nunca había entrado. Vos entraste. No entré. Tampoco yo. Creo que fui con la escuela. No, pero no entrás a... O sea... Vos decís. Sí. Bueno, claro, yo no hice la escuela acá. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál dice mi tato? Seguí tranquilo, Daniel. Te estoy escuchando muy atenta. Te quiero. Me parece una falta de respeto que está hablando y vos no la escuchás. Sí, la estoy escuchando. Bueno, a ver si tira con la burrata hace media hora no puede... Es espectacular. Cuando llegaban los granaderos ahí a Luis María Campos, había una multitud de vecinos esperándolos. Ya era de noche. Qué lindo con la llama. Y empiezan a subir toda esa cuesta, todos los caballos con la llama. Y a esa misma hora llegaba Milley. O sea, llegaron al mismo tiempo. Entonces, el presidente llegó al regimiento. Llegan los granaderos todos a caballo. Entran al patio de atrás. Y hay una ceremonia donde el presidente hace la aceptación. Y le pasan a Milley la antorcha. Ah, ¿la agarró Milley la antorcha? Ah, no vi esa parte. Y no, porque no lo transmitieron. Ah, ¿y por qué no lo transmitieron? Es que hay un video re lindo que pusieron, creo que de la Casa Rosada, pero eso no se transmitió. Y fue a los Juegos Olímpicos. Le dan a Milley la antorcha y Milley prende la antorcha en una especie de fuente que hay atrás en el... Es que, aparte, esto no se hizo nunca. Nunca estuvo la llama votiva de San Martín en el regimiento de Granaderos. No se ven en el bar televisado. Vos sabés que el regimiento de Granaderos lo crea San Martín apenas llega al país. Claro. A la semana de llegar lo crea y al año tiene su combate de San Lorenzo. Y es un regimiento que no quedó sesgado con las luchas civiles, con las guerras intestinas del país, porque Rivadavia, que competía con San Martín en un momento, lo saca de circulación al regimiento. Ah, mirá. Y lo vuelve a establecer roca. Es hermoso. Entonces queda libre... Quedó ahí, viste, en una zona impresionante de Buenos Aires, ¿no? Impresionante. En pleno Palermo. Y la gente ama los granaderos. Cada nuevo cambio de guardia hay un nuevo granadero niño. Me caen los granaderos. Ya hay un regimiento de cinco nenes vestidos de granaderos. Nunca hablás y podés comer, Cristina. Claro, decí algo. O sea, pasaste tu cumple entre granaderos. Y al final de la noche nos fuimos a comer pasta. ¿A dónde? A Marcelo. Te dije que iba a decir a Marcelo. Qué buen lugar, Marcelo. Un beso, Marcelo. Un capo, Marcelo. ¿Qué comiste? Comí pene rigati a la rabiata, que es la salsa picante. Fue rico, ¿eh? Con peperón chino. A mí me gusta la pasta con esa salsa picante. Me encanta. Un minacio y hubo, sí. Y sí. Blanco. Blanco. Lino tinto. Ah, tinto. Tinto con pasta o tinto. Para mí. Muy bien. Bueno, viste el hijo de la novia. El hijo de la novia, no. Hace mucho la vida. El hijo de la novia, Darín es dueño de un restaurante. Sí, sí. Entonces de repente le suena el celular. Atiende y dice, hola, sí, dale. Dale, mándame 30 cajas de vino tinto. Dale. Bueno, mándame 30 de vino blanco, que siempre hay un boludo que pide. Ah, sí, sí. Es excelente. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, entonces pasaste un lindo cumpleaños. La verdad, totalmente distinto, inolvidable, porque yo nací el día de San Martín y nunca tuve un cumpleaños. Claro, acorde. Pero fue lindo. Bueno, me alegro. Acá estamos esperando, porque el tema es Sofía Pachi, ¿eh? Yo lo adelanté el otro día y dije, viene por el lado de Pachi. ¿Puedo adelantar algo? Sí, quiero escuchar. Tiene una bomba. El fiscal está preparando la testimonial. ¡Epa! ¿De quién? De Sofía Pachi. Es Pachi. Y me parece, te adelanto una más. ¿Qué es lo que decís? Es Pachi. Es Pachi la clave. Es donde arranca todo el bolonqui entre ellos. No, 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 no. ¿Qué? Es parte del bolonqui de esa semana, del 12. Sí, obvio, ya venía de lo del aborto y todo, ¿no? Pero digo, el golpe en el ojo y todo eso es por Pachi. También fue antes, lo del golpe en el ojo. Pero uno de los encadenantes en ese momento fue Pachi, claro, porque en teoría Alberto habría... Pará, 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 algo muy importante. Pachi va a jugar para Alberto, me dijeron. Bueno, dicen que se iba a Olivos, ¿no? Pachi dice que va a hablar pestes de Fabiola. Bueno, bueno. Es decir que estos argumentos que daban en periodistas, es alcohólica y bla, bla, bla. Muchos me preguntaban cómo juega eso. Yo creo que acá hay que hacer una división, porque acá el juicio moral lo va a hacer la gente. Obvio. Lo vas a hacer vos, yo, este buen tipo, mal tipo, Fabiola es buena, es mala. Y otra cosa es el juicio legal. Otra cosa es si él, para resolver sus problemas con Fabiola, sea Fabiola como sea, tiene derecho a golpearla en forma sistemática. No, no, claramente. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Es decir, la resolución del conflicto puede ser una resolución de conflicto que no pase la línea de lo legal, o que sí, acá la resolución de conflicto parece que cruzó la línea de lo legal. Y eso no es culpa, Fabiola, de todo el daño de eso. Y eso está fuera de toda disquisición de si es bueno o es mala, porque vos podés tener una discusión con alguien, pero si la resolvés a los tiros o a los golpes, podés estar cometiendo un delito. Pero viste que Tolosa Paz dijo que ella no se había dado cuenta de nada. Que no sabía nada, su marido tampoco. Que no sabía nada, Alvistro tampoco. Y si fuera a ser cierto que la justicia lo condene. Y entonces, ¿por qué le sigue prestándole el perdón de la iglesia? A ver, yo creo que los que son amigos, parientes... Bueno, a ver, el hijo de Alberto Fernández dijo, yo solo respondo por mí. Tremendo, que tu hijo no te defienda. Yo digo, el hijo no lo defiende. Qué mal habrás hecho como padre para que ni tu hijo te defienda, ¿no? Es raro que las dos exmujeres de Alberto, tanto Vilma como Marcela, no se han salido a hablar. Vilma no habló, viste. Perdón. Marcela la primera tampoco. Y déjame decir otra cosa, que Victoria Tolosa Paz, después de cuánto pasó, dos semanas de este escándalo, haya salido a hablar, implica que no lo puede defender. No, no, claramente no lo defendió. Y acá, esto hay que leerlo en términos también de una relación de amistad, seguramente no lo iba a salir a matar. No, no, no. Es un cadáver político y no lo... Pero defender no lo defendió. No es que dijo, ponga la mano en el fuego por Alberto. Buscá lo de Grabois cuando dice, escuchá, Grabois, cadáver político, dijo, mirá. Que la justicia sea expedita. Eso es muy importante, que la justicia sea rápida. Y si se lo declara culpable, que vaya preso a una cárcel en común. Alberto. Alberto, desde luego. Ahora, que no sea todo un chicle. Es un chicle en el que, con el cadáver político de Alberto, que es un cadáver político, van sacando de a poquito la putrefacción para distraernos de otras cosas. Por ejemplo, que hay un millón de pibes que hoy no comen en la Argentina, que tenemos 15% de indigentes. Bueno, cadáver político, le dijo Grabois, cadáver político del cual él usufructuó bastante, ¿no? Hay que decirlo, bastante guita le sacó Grabois al gobierno de Alberto Fernández. Escúchame, sobre Grabois, ahora dice que es un cadáver político. Porque la primera vez dijo, lo volvería a votar porque... Claro. O sea... Por eso. Que ahí está la cuestión. Es como cuando dice Pablo Echarri, bueno, sabíamos que era así, pero fingimos demencia. Fingimos demencia. O sea, en nombre de tener el poder, votamos a un tipo capaz de golpear a la mujer y hacer todo esto. Nos hubieran avisado que era... Nosotros sí avisamos, pero tal vez había mucha gente confundida con que, no sé, era una especie de Mandela, no me acuerdo. Bueno, tal vez... Que venían Mandela. Que ven, no sé. Deberían haber avisado, ¿no? Que era esto. Si ya lo sabía Echarri. Pero bueno. No, para mí. Me llevaste a lo de Ben Mandela. Sí, es muy bueno. Muy bueno. Ben Mandela por todos lados. Qué fuerte, qué fuerte casero. Yo bebo ratas por todos. Yo también. Chau, chau. Besis, besis.